Santoral del 16 de febrero, Juliana Oiliana Santa, conociendo el tesoro de nuestra iglesia católica, un santo a la vez. Cuando llegó la paz de Constantino, la matrona Sofronia tomó las reliquias del cuerpo de la mártir Juliana con la intención de llevarlas consigo a Roma. Por una tempestad tuvo que desembarcar en Pusoli, donde le edificó un templo que luego destruyeron los lombardos. Las reliquias se vieron peligrar y prudentemente se trasladaron a Nápoles, donde reposan y se veneran con gran devoción. En Nicomedia tuvieron lugar los hechos de mil maneras narrados y con toda clase de matices comentados en torno a esta santa que hizo un proyecto de vida contrapuesto al deseado por su padre. Juliana es hija de una conocida familia ilustre, pero con un padre pagano metido en el ejercicio del derecho, que cuando llega el momento llega a convertirse en perseguidor de los cristianos y una madre agnóstica. Ella, por la situación del entorno familiar nada favorable por la vivencia cristiana, se ha hecho bautizar en secreto. Además, se le ha ocurrido entregarse enteramente a Cristo y no entra el casamiento en sus planes de futuro. La dificultad del caso comienza cuando el Luso, que es un senador joven, quiere casarse con Juliana. La cosa se pone aún más interesante porque, conociendo que Luso está loco por su hija, el padre ha concertado el matrimonio entre el senador y la joven comprometiendo su honorabilidad. La supuesta novia lo recibe amablemente y con cortesía haciendo gala de su esmerada educación. Pero al llegar el momento culminante de los detalles matrimoniales, salta sobre el tapete una condición al aspirante con la intención de desligarse del compromiso. No lo aceptará, le dice, mientras no sea juez y prefecto de la ciudad. Claro que eso era como pedir la luna, pero se vio pillada en sus palabras ya que en poco tiempo, gracias a las influencias, dinero y valía personal, el Luso llegó a convertirse en juez y prefecto de Nicomedia. Y con ello continuó insistiendo en sus pretensiones matrimoniales con Juliana. La doncella mantiene la dignidad, dándole toda clase de felicitaciones y parabienes al tiempo que le asegura no poder aceptar el matrimonio hasta que se dé otra condición imprescindible para cubrir la cima que lo separa. Debe hacerse cristiano. Ante tamaño disparate es el propio Luso quien informó al padre de Nuestra Santa lo que estaba pasando. Si eso es verdad, seremos juez y fiscal para mi hija, dijo el padre. Juliana solo sabe contestar a su padre furioso, que ansía ser la primera dama de la ciudad, pero que sin ser cristiano, todo lo demás lo estima en nada. Se cuenta que ante ello el padre exclamó, por Apolo y Diana, más quiero verte muerta que cristiana. Convertida al cristianismo, se destacó por su entusiasmo y ardor en la difusión de la fe, por lo que fue encarcelada, torturada y finalmente decapitada en el año 305. Su cuerpo fue trasladado a Cumas, en Italia, y posteriormente sus reliquias llegaron a España, donde en su honor los condes de Castilla levantaron el célebre monasterio de Santillana, Santa Ileana, uno de los mejores monumentos de la Edad Media Española. En la conversación tratará a su padre con respeto y amor de hija, pero mi salvador es Jesucristo, en quien tengo puesta toda mi confianza. Vienen los tormentos esperados cuando las razones no son escuchadas, estaño derretido y fuego. Además, cárcel para darle tiempo de pensar y llevarla a un cambio de actitud. Finalmente, con 18 años, se le corta la cabeza el 16 de febrero del 308. Si te gustó este video, compártelo con tus amigos. Regálame un me gusta y si lo deseas, suscríbete al canal. Gracias por ver el video.